Una dada La Italia cuidaba Sevilla en el parque de los Montpansier Ataviada de blanca mantilla parecía una rosa de té De Madrid con chiste y patilla vino un real mozo muy cortesano Que a merced de besos las mejillas pues son los niños primo hermanos Y un idilio de amor empezó a sonreír Mientras cantan en tono menor Por la orillita del buru Adalquivir María de las Mercedes No te vayas de Sevilla Que en Nardo trocarse puede el color de tus mejillas Que quieras o que no quieras Y aunque tú no dices nada Se nota por tu sojera Que estás muy enamorada Rosita de Andalucía Amor te prendió en sus redes Y puede ser que algún día Amor te cueste la vida María de las Mercedes María de las Mercedes En la primavera Mercedes cambió de color Y Alfonsito que estaba a su lado fue y le dijo que tienes mi amor Y lo mismo que una lamparita se fue apagando la soberana Y la rosa que había en su carita se le volvieron de porcelana Y Mercedes murió empezando a vivir Y en la plaza de oriente hay dolor Para llorarla fue todo Madrid María de las Mercedes Ay mi rosa la sevillana Y por qué llevas de mis redes De la noche a la mañana De amores son tus heridas Y de amor mi desengaño Al verte dejar la vida Ay no, que deseoso amor Adiós princesita hermosa Ay que ya besarme no puedes Adiós carita de roja Adiós mi querida esposa María de las Mercedes En oro con los madrines Cuatro duques la llevaron Y se contaron por miles los claveles que les lloraron Y se contaron por miles los claveles que les lloraron Y yo no tengo consuelo Ay, ay María de las Mercedes Y se contaron por miles los claveles que les lloraron Gracias.